¡Adiós! Música ¿Por qué te portas así tan indiferente? Sabiendo que el corazón palpita solo por ti Si dices que no me quieres dirá la gente Que ante los ojos de Dios tú lo tienes que admitir Y es más fuerte el ave posada en el roble que el roble mismo Se quebra la rama y sale volando con el torbellido Llegó tu paisano dijo dos palabras calentó tu oído Porque me fallaste cuando yo anhelaba regresar contigo No te lo perdono me voy con mis alas buscando otro nido Que bonito es querer sin poner condición sin exigir palabras mágicas Si fue por tu traición aquella hermosa flor que fue tu amor Hoy me da lástima ¡Ay! Solo le pido a mi Dios que te seque esas lágrimas Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Solo le pido a mi Dios que te seque esas lágrimas Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Tu cuerpo al tocar mi cuerpo me enamoraba Era el idioma ideal que tú me enseñaste a mí Pero entonces Pinoel dijo dos palabras Con eso te conquistó, con eso te hizo feliz Un barco velero desplegó sus velas al fuerte viento Quisiera estar cerca para contemplarlo al salir del puerto Se lleva el recuerdo de tus ojos claros que me enamoraron De tus manos piernas el collar que llevas mi último regalo Porque me fallaste cuando yo anhelaba volver a tu lado Que bonito es querer sin poner condición sin exigir palabras mágicas Si fue por tu traición aquella hermosa flor que fue tu amor Hoy me da lastima ¡Ay! Solo le pido a mi Dios que te seque esas lágrimas Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Solo le pido a mi Dios que te seque esas lágrimas Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Para Jorge Martaviel en Maicao y Pepe Gérico en El Rodadero Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor